6. Valores. Analicemos este primer factor. Los valores son principios relativos a cosas materiales o espirituales que son significativas para nosotros. Por ejemplo, el altruismo, ayudar a los demás desinteresadamente, puede ser un valor para una persona y no serlo para otra. O dar mucha importancia a los bienes materiales, puede ser un valor para una persona y no serlo para otra. El lector, por cierto, recuerda los sacrificios que hizo. Piense en el último examen en la escuela o en la facultad. ¿Todavía se acuerda? De todas aquellas horas que perdió en estudiar en lugar de ir a pasear con los amigos y a divertirse. ¿Todavía se acuerda? Pues bien, ahí está un caso en el que hizo un sacrificio pensando en un bienestar futuro. Ese placer o perspectiva de placer puede ser diferente de persona a persona. Por ejemplo, estoy seguro de que en su caso lo que lo motivó a quedarse a estudiar fue creer que las buenas calificaciones y el saber más eran importantes para su éxito futuro y que la búsqueda de conocimientos era un valor importante. Pero al mismo tiempo, su compañero de junto lo que quería era una buena calificación para evitar una reprimenda de sus padres y lograr que por fin le dieran el automóvil que deseaba desde hacía tanto tiempo. En todas las situaciones, el placer que pensamos que podíamos obtener de la situación era superior al sacrificio que hacíamos al estudiar. Si no hubiera sido así, nos hubiera pasado lo que a aquellos a los que llamamos flojos. O sea, todo por la diversión, nada por el estudio. A propósito, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo cree que podría transformar al flojo en un estudioso? Déjeme adivinar. Su respuesta no podrá ser a la fuerza. Desde luego que no, esperaba una respuesta tan simplista. Y por otro lado, no creo que estuviera leyendo usted este libro. Si pensará así. Entonces, supongo que responderá. Mostrándole que se obtiene más bienestar y placer al estudiar que al andar siempre en la buena vida. ¿Adiviné? Creo que sí. Y ahora, déjeme adivinar otra cosa. ¿No es cierto que ahora está pensando que esa es la mejor manera, pero solo en teoría? ¿Qué tal que si en la práctica fuera fácil, él ya lo habría entendido, después de todos los esfuerzos que ya alguien ha de haber hecho para explicárselo? ¿Estoy de acuerdo con usted de que puede ser difícil? No estoy de acuerdo con que sea teórico. Si no, ¿cuál sería el papel de la publicidad? ¿Gastarían tantos millones los empresarios si no creyeran que van a lograr convencer a las personas de que al comprar sus productos van a satisfacer sus necesidades? ¿En otras palabras, van a tener placer y bienestar? Haga un experimento. Cuando tenga algún colaborador que se muestre desinteresado por el trabajo, trate de saber qué es importante para él, qué cosas valora. Si lo logra, encuentra una forma de que vea que al trabajar con más interés, lograría de alguna manera obtener placer. Es difícil, lo sé. Sin embargo, creo que vale la pena intentarlo. No olvide que una de las diferencias entre los que logran y no logran victorias, es que los primeros, si desisten, tardan mucho más tiempo para hacerlo que los segundos.